Música 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 Primero que todo Mi careta es real Nos he pintado ahi de mongrillo You Osea Burro Osea Este negro Esta cruz Osea Tu no eres una princesa Osea Mira no mas Yop 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 Música 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 Aquí también se dice como un hitterschlag. Sí, como un hitterschlag. ¿Ware usted a ser muy contento? ¿O le han dicho algo así? Sí, sí, París me llamó a mí. Y me dijo, hey! ¿Cro? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Faguete, couloir! ¡Sacruzé! Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. ¿Estás aquí? ¡No. No, no. ¿Estás ahí abajo? ¿Campo? 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 ¿Un Westcópto? ¿E un Cason o dos? Es so crazy. ¿Cómo le damos a verlas? Es que no me decía genial. Es que un poco de vuelta en la próxima. Es que un ratito. ¿Estás aquí. ¿Eres? Sí, sí, sí. ¿Qué es aquí? No, no. ¿Eres? ¿Qué es el Espíritu? Sí. Porque el Espíritu tiene que tener un agregado con el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu?